Pero, ¿qué sorpresa es la que me tienes, TV Woman? ¡Mamá, sígame! Pero, ¿para qué quieres que te siga tanto? ¡Pero me quieres hacer cosas raras siempre! Pero te gustan, por eso es que me sigues. Bueno, sí me encantan, pero ojalá dejara de llover, porque... Es, creo que lo complicado que... Oye... ¿What? Ven aquí, ven aquí, TV Woman, mira esto, ven aquí. ¿Eh? Entra aquí, ven, ven, ven. ¿Lluvia? No lluvia. ¿Sí? ¿Estás viendo eso? Sí, mira. Solo llueve de ese lado y de acá, ¿no? Dios mío, qué miedo da todo esto, de verdad, TV Woman. Es algo totalmente sorprendente. Entonces, vamos por acá para que no te mojes, ven. ¡Ah, ya llegó la lluvia! ¡Ah! ¡Córrele, córrele! Mira, no te mojes las nalgas, TV Woman, que las tienes bien sexys. ¿Cómo? Que no, que nada, que vamos a... A ir a tu casa, ¿para qué me querías citar aquí? Cuéntame. A ver, ven para acá. A ver, primero que todo, córrete para allá, ven. Hasta acá. ¿Pero por qué me golpeas acá? Sí. Y empieza como a rezar. ¿A rezar? Ok. Sí, rézale a Dios. María, ay, María, ay, María, maestro de su... ¡Ah! ¡Ah! Sentí unos buenos duraznos en la cara. Esa es una que me aprendí en lucha libre, porque estaba entrenando en lucha libre. Así que, ¿haces otra vez? Otra vez, otra vez, dale. Pero quédate un rato más ahí, ¿sí? Ah, a ver, me vuelvo a acostar, perdón. No, no, tú siéntate, tú siéntate. A ver, chicos, vamos a sacarle aquí. Con la pierna. ¡Ay! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¿Cómo que qué rico, no te duele? No, 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 me duele, me gusta, me gusta. ¡Ay! ¡Ah! Y lo esquivé, y lo esquivé. Soy muy bueno, pero ven, ya no me quiero mojar más. La única que quiero que se moje seas tú. Así que ten cuidado, que también te agripas, no te mojes. Ya, no me voy a mojar más. No, no, ya estás muy mojada. ¡Ay, qué rico! No, que hay yo, eh, Simón. Sí, nos va a dar gripa de todo esto, pero mira, yo creo que lo mejor que se puede hacer en un día lluvioso es dormir, ¿no te parece? O sea, plan arrunchis. Plan arrunchis, con tu cara, con tus brazos, con todo. A ver... A ver, acostémonos. Por acá. Ahí está, ¿me puedo arrimar aquí, así? Sí, pero no tan cerca, sí, man, que... Que me tienes... Me tienes que ir a la pared. ¡A la pared! No, a la pared, no, 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 contra la pared. Eh, eh, contra la pared. Ahí, ahora sí estoy bien. ¿Está mal? ¿Qué pasa? A ver, tenés las pernas acolchonas. Sí, 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 estoy sirviendo de almohada. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Eh? Nada, 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 nada. Que no sienta el bulto. A ver... Hagamos un poquito de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no sienta el bulto, que no sienta el bulto! No, no puedo hacer nada. A ver... ¡Trimal! ¡Ay! ¡Trimal! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! Eres un porchino. No, no, durmamos, 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 tranquilo, tranquilo, durmamos. A ver... ¡Qué rico está mi doctor! ¡Con el TV Man! A ver, vamos a hacerle una broma. ¿Te vi mal? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué te me acercas así? Nada, porque mi mano puede ir aquí perfectamente. ¡Ah! ¿Qué pasa, TV Man? ¿Qué pasa, TV Man? ¿Qué haces? Nada, nada, nada. Solo me gusta a veces caminar por la cama como un monstruo, mira. ¿Ves? Oye, mira. Uno rebota en la cama. Sí, sí, sí. ¿Quieres? A ver, salta, salta en la cama, salta eso. Rebota, rebota, rebota y rebota, rebota. Eso, rebota. ¡Vamos a la mesa, muchachota! A ver, ¿puedes sentarte un momento? No. Entonces, acuéstate. Eso. Poin, poin. Agarramos mi mano derecha. ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? Nada, 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 nada. Es que me gustas mucho, me gustas mucho. Me gustas mucho, tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gusta el pan. Me gusta el pan con jamón. Cuando le toco una nalga a Timigoman, yo lo voy a disfrutar. No. ¿Qué? ¿No decía la canción eso? No, no sé por qué estás cantando eso. Ah, es que así decía la canción, la de las nalgas de Timigoman. Turu, 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 son unas nalgas, turu, 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 turu. Pero tú nunca has hecho eso, ¿no? ¿Qué? ¿Tocándote una nalga? No, pues yo solo llego y hago pip y te toco una nalga. ¡Ay! Ven aquí, man. Y luego hago pip y te toco otra. Y luego... ¡Ay! Te manoseo más. Ven aquí, chiquita. Ven aquí, chiquita. Estás enloquecido. Ven aquí. Ven aquí, chiquita. Déjame. Déjame tocarte una nalga. Ay, sí. Se enloqueció, sí, man, chicos. ¡Ah! 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 Tengo testosterona. ¡Ven aquí! ¿A dónde te...? ¡Ah! ¡No puedes seguirme! ¡Toma! ¡Ah! ¡Burran, chicos! ¡Enloqueció el timón! Ven aquí. Esto va a ser muy fácil perderlo. Quiero tocarte una nalga. Así, en el rincón. ¡En el rincón, mami! Ven aquí. ¡La la mí, la la mí! ¡No! Ven aquí, acércate. Listo, ya puedo escapar, chicos. Menos mal. Me gusta que te vayas a los rincones. Ven aquí. Es bien, este timón está bien loco. Entremos por acá, salimos. Te voy a arrinconar. Toma, 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 toma. Te voy a enseñar por qué me dicen el señor del twerk. ¿Por qué? Porque sé mover muy bien las nalgas. ¡Nada! Tú no sabes nada de eso. Ven aquí. Nadie pudo escapar. Estamos en esta casita. Vamos por aquí. Ahora sí, chicos. Creo que ya no me está siguiendo. Así que vamos a escondernos aquí. Ven aquí al rincón. Ven aquí al rincón. Eso me gusta que te arrincones. Eso me gusta que te arrincones. Ven aquí, mamacita. Ven aquí. Eres mío. Le bajé el calzón. Le bajé el calzón. No. Ven aquí. Todo. Demasiado. Gracias por empujarme. Ven aquí. Te estoy viendo las nalgas. Mucho mejor cuando rebotan y escapan de mí. Chao, timón. Soy un asesino a sueldo. No, no eres nadie. Chao, timón. Quiero tocarte una nalga. ¿Qué? Sé que quiero ir a contigo jugar. Y tocarte una nalga. Ven aquí. Aquí no escapamos. Ven aquí, mazmi. Pima, déjame en paz. Ven aquí, mamacita. Te voy a enseñar las tablas de multiplicar. No me vas a enseñar nada. Mejor déjame quitar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La perdí. La perdí. Ven aquí. Ven aquí. Le lamí la pantalla. Le lamí la pantalla. Asqueroso. Ven, te quiero lamer toda. No, asqueroso. Te quiero lamer toda enterita. Ven aquí. Ven aquí. Vas a ver. Voy a subir las fotos que te tomé cuando estabas durmiendo a internet. Y cuando te estabas bañando. Ven aquí. Ven aquí. Vas a subir más. Te voy a morder una nalga. Tengo secuestrada a tu mamá y la voy a matar. Dale. ¿No quieres a tu mamá? Sí. Para que no tenés a nadie. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te voy a tener aquí una nalgadita que le doy y aquí... ¡Toma! Ya no quiero dar. ¡Ah! Bueno, vete corriendo. Ya disfruté de ti. Sé cuánto mide cada parte de tu cuerpo. Y lo voy a publicar en internet. Chicos, si quieren las medidas de TV Woman, todos dejen un like y se las voy a contar. ¡Hasta luego! ¡30, 40, 60! ¡Sí!